Luciana Fuster no pudo llegar al top del mejor traje típico en el Miss Grand Internacional La reina de belleza peruana brilló en la pasarela con un traje inspirado en una mariposa que se encuentra en la selva peruana Luciana Fuster no pudo ingresar en el top que consistía en el voto del público y del jurado El jurado eligió a Nigeria, Japón, Puerto Rico, Rusia y Honduras y por el público eligieron a Vietnam, Neymar, Camboya, Tailandia e Indonesia Este 25 de octubre es la final donde solo una alzará la corona Luciana, Luciana, Bella Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break And generate income The beast embraces and celebrates Nigeria's cultural heritage And the originality of Nigerian women Pro Park YouTube